Lo que hemos hecho, hemos publicado recientemente la carta de suelos, el mapa de suelos de un departamento de la provincia de Misiones, que es el departamento guaraní, y este trabajo lo hemos hecho en el marco de un proyecto. Hemos participado más de 20 profesionales en este trabajo, que consistió, primero, en una tarea de gabinete, la elaboración de mapas de paisaje, mapas geomorfológicos, y a partir de ello, la planificación de una red de muestreo, donde hemos relevado 23 tipos de suelos diferentes, dentro de lo que es el ámbito del departamento. Este trabajo se encuentra compilado en un informe, donde se detalla todos los aspectos referidos a la geología, a la geomorfología, al clima, y obviamente a los suelos que hemos encontrado en el departamento. Es un trabajo que brinda mucho mayor detalle de lo que disponíamos hasta el día de hoy en la provincia de Misiones, porque es un mapa a escala de semidetalle. A partir de esta información, que ya está disponible, puede consultar para cualquier sitio dentro del departamento guaraní, qué composición de suelos tenemos. Hemos evaluado la aptitud de los suelos. Podemos encontrar si los suelos, en el ámbito de la carta, son aptos o no son aptos para este cultivo. Y, en base a las limitantes que hemos encontrado en estos suelos, limitantes todos aquellos aspectos físicos o químicos que hacen a los suelos, que puedan impedir el desarrollo de un cultivo, nos hemos propuesto pautas mínimas de manejo para cada caso. Esta información se encuentra disponible en la plataforma inta.geo.gov.ar.